hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mirad hoy os voy a comentar cómo vamos a coser el cuerpecillo de caprichosa para que se nos queden sentadas estas muñequitas ya sabéis que forman parte de la colección de muñecas caprichosa está teniendo muchísimo éxito entre vosotras y de verdad os lo agradezco un montón porque sé que os gustan y sé que las hacéis con muchísimo cariño y con mucha ternura como desprenden ellas pero sabemos que estas muñequitas las que tienen la cajita de leche en el culillo pues es un poco complicado mantenerlas sentadas sin tenerlas un apoyo caprichosas todas ellas se mantienen sentadas solitas como veis se mantienen solas sin ningún problema podemos sentarlas levantarlas las veces que queramos siempre se nos van a mantener sentaditas y es por la forma en la que yo coso las piernecillas entonces como estáis viniendo muchas nuevas que de verdad gracias porque hemos empezado el año muy muy activas bueno pues para todas vosotras las nuevas y las que no sois tan nuevas pero que estáis haciendo estas caprichosas tan graciosas voy a prepararos este tutorial mirad vamos a pasar las los patrones de nuestra caprichosilla lo vamos a pasar a tejido una vez pasado a tejido lo vamos a rellenar y nos van a quedar de esta forma antes hacíamos una caja de leche al cuerpo de caprichosa creo que fue en el edad de los dientes donde yo cambié un poco la idea ya sabéis que yo voy siempre intentando pues hacer las cosas de otra forma diferente más fáciles sencillas compartirlas con vosotros pero sobre todo me gusta mucho investigar entre comillas y bueno pues creo que fue con la edad de los dientes que decidí no hacer la caja de leche porque es sumamente pequeño el cuerpecillo de caprichosa y lo que le hice fue coserlo de otra manera ahora lo voy a explicar una vez pasados a tejido y relleno las piezas del cuerpecillo nos quedan de esta forma tendríamos los bracitos las piernecillas y la cabeza mirad yo he dejado aquí una piernecilla sin sin rellenar porque quiero que veáis la forma más fácil y sencilla de hacerlo en un principio vamos a separar los bracitos que ahora mismo no nos hacen falta y vamos a centrarnos en las piernas mirad vamos a darle la vuelta bueno pues mirad vamos a dar la vuelta con la ayuda de yo lo hago con este con esta brocheta que ya sabéis que le hice unos unas muescas en la parte de arriba y lo ya sabéis que los venden van muy bien y eso ya cada uno os digo siempre igual es muy personal cada una tiene que trabajar como más cómodo le resulte mirad ahora con una brocheta así más gruesa que también lo que le hice fue hacerle punta y bueno pues le limé la parte de aquí para que no no me hiciese daño en la en el tejido una vez que tenemos dada la vuelta yo lo que hago es que cojo el patrón de la pierna ya por el derecho y lo ubico de esta forma vamos a hacer aquí una marca con un par de puntitos que le debemos ser suficiente esta es la zona por donde debemos rellenar ahora vamos a doblar la parte de arriba de del borde hacia adentro para poder rellenar bien la pierna silla sabemos que caprichosa son muy pequeñitas y bueno nos pueden dar un poquito más de trabajo a la hora de rellenarlo pero despacito lo conseguimos bueno pues ya que tenemos así yo lo que hago normalmente me gusta darle aquí un punto porque así sujeto bien estos tejidos y a la hora de rellenar no se me mueven es un momento lo que se tarda en hacerlo y después nos facilita bastante el trabajo tenía ganas desde hace tiempo de prepararos este tutorial pero es que no no doy a tiempo no no tengo tiempo suficiente llevo muchísimo trabajo y muchas cosas atrasadas no me da más la vida pero poquito a poco lo vamos haciendo bueno pues ahora vamos a cogernos un poquito de relleno y vamos a ponerlo en la pierna silla tampoco para hacer caprichos y tampoco necesitamos muchos materiales son chiquititas se hacen incluso hay veces que con con restos de telillas que tenemos por ahí podemos hacerle unos vestidillos muy monos bueno pues ya tenemos rellena la pierna silla y hemos llegado hasta el punto donde teníamos marcado antes aquí en este punto vamos a unir costura con costura podéis hacer también las piernas sillas así de lado que quedan muy simpáticas así colocadas pero yo en esta ocasión caprichosa he decidido que sea de esta forma y casi todas por no decir todas las asiento y las pongo exactamente igual me gusta mucho cómo quedan estos piecitos bueno pues aquí voy a hacer un nudo voy a pasar por arriba y por abajo de una línea recta imaginaria y vuelvo a salir y ahora una vez que llegado al final lo que hago es que tenso y doy aquí unas cuantas vueltas estoy cosiendo con hilo normal doble y ahora ya aquí hago un nudo y escondo el hilo ya tenemos la pierna y silla rellena pues ya que lo tenemos cosido veis yo también aquí le hago luego una puntada lo vamos a cerrar y vamos a hacer las dos iguales para que veáis que es muy muy sencillo vamos a coser los dos extremos ya voy tor y mi perrillo que quiere salir voy a terminar esto quitamos quitamos este hilván de aquí que habíamos hecho antes para para cerrar para juntar las dos la parte como si fuera una bastilla para poderlo rellenar mejor y ahora vamos a colocar las piernecillas bueno pues vamos a cogernos un dedal porque necesitamos hacer un poquito de fuerza para coser y nos vamos a coger las piernecillas y las vamos a ubicar de esta forma primero vamos a hacer con hilo de muñequería mirad que botita más mona me ha regalado rosario bernal mirad que bonita es un alfelitero para colocar sobre todo las agujas grandes de muñequería que muchas veces me pincho y no sabe dónde ponerlas bueno pues nos vamos a coger aquí en la parte de abajo nada justo donde empieza la curvatura y vamos a pinchar nuestra aguja y vamos a hacer una especie de nudo y ahora vamos a pasar de un lado a otro os recuerdo que lo hacemos así para evitarnos hacerle caja de leche a un cuerpecito tan pequeño pero el resultado en caprichosa es exactamente igual ya os digo que yo voy cambiando mis técnicas y mis cosas y voy buscando las más sencillas las más baratas y las que nos resulte más cómoda y más fácil a todas bueno pues ya hemos hecho como si fuese la caja de leche tiramos y ahora ya rematamos y escondemos el hilo bien ahora vamos a coger hilo de coser normal lo vamos a poner doble para tener más un poquito más de fuerza y con él vamos a coser las piernecillas vamos a dar un nudo porque así nos aseguramos de hacer una buena costura me encantan caprichosas son realmente bonitas estas muñecas tienen unas caritas y unas unas posturas a mí me gusta mucho ponerlas así mirad con las piernecillas cruzadas me encantan no sé me resultan como más más dulces el verlas así vamos a poner nuestra cabecita mirad yo voy a elegir esta parte del cuerpo siempre sabéis que queda una como más bonita que otra yo voy a elegir esta parte como si fuese la parte del cuerpecillo y ahora lo que voy a hacer va a ser poner las piernas como si fuesen hacia la cabeza veis los pies hacia la cabeza y aquí vamos a empezar a coser vamos a meter el nudo por debajo y vamos a coser justo justo por la línea de la costura del cuerpecillo damos unos buenos unas buenas puntadas que nos queden bien bien cosiditas y la siguiente la ponemos exactamente igual a la misma altura vamos a quitarle steel band la ubicamos igual veis nos tienen que quedar así y ahora cosemos cogiendo parte de la costura y las piernecillas bien ahora que hemos llegado hasta el final como a medio centímetro más o menos vamos a hacerle una costura y vamos a coserlas así cogiendo relleno del cuerpo y los dos tejidos de las piernecillas vamos a hacerlo con fuerza porque ahora ya vamos cogiendo mucho tejido y sobre todo relleno y ahora que ya hemos llegado hasta esta parte hacemos igual si queremos incluso podemos darle otra pasada yo como tengo hilo le voy a dar otra pasadita para dejarlas bien bien cosidas y ya rematamos y escondemos el hilo y ahora la sentamos mirad veis no tiene ningún problema se mantiene sentada perfectamente podemos cruzar incluso las piernecillas veis no tiene más misterio que esto sus piernas tienen movimiento el típico movimiento de este tipo de piernas pero veis la sentáis la podéis mover y después incluso aunque tenga sus pololillos como esta o tenga tul o vestidos o cualquier otro tipo de ropa que tenga por que con que la hayamos vestido siempre se mantiene sentadita siempre me encanta bueno pues espero que os haya resultado útil este tutorial y bueno pues para todas las que me habéis pedido que os lo explique espero que os sirva de ayuda este ha sido el tutorial de hoy espero que te haya gustado si es así regalen un like a mi canal y nos vemos en el siguiente si es que te apetece un beso amiga chao y nos vemos en el próximo vídeo